Alfredo Ramos Martínez, pintor y muralista mexicano, nació el 12 de noviembre de 1871 en Monterrey, Nuevo León. Está considerado como el padre del arte moderno en México y es uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX, siendo conocido principalmente por sus pinturas de escenas tradicionales de México. El famoso poeta nicaragüense Rubén Darío escribió sobre Alfredo Ramos lo siguiente. Ramos Martínez pinta poemas. Él no copia, él interpreta. Él entiende cómo expresar la tristeza del pescador y la melancolía del pueblo. Asimismo, Rubén Darío lo llamó el pintor de las melancolías. Alfredo Ramos murió en Los Ángeles, California, el 8 de noviembre de 1946. De entre sus principales obras destacan las siguientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.